Recibe el 2024 Disfrutando el Perú. Aprovecha los paquetes cuatro días, tres noches que incluyen pasajes aéreos y servicios con salidas confirmadas. Viaja a Cusco por 275 dólares, Arequipa desde 289 y Playas del Norte desde 599 dólares por pasajero. Consulta por más destinos. Si piensas en viajar, piensa en Costa Mar.